México Explorer, canal satelital de cobertura global desde Zacatecas. Cinco años llevando nuestra cultura a los lugares más recónditos del mundo. Miles de horas de producción, líderes en redes sociales, líderes en producción de contenidos y en la preferencia de nuestra teleaudiencia. Los programas de México Explorer han sido vistos por millones de personas alrededor del mundo. Por esto y mucho más, México Explorer. Cinco años en tu casa, en tu dispositivo móvil, en tu computadora, donde quiera que estés, gracias. México Explorer. Cinco años, un gran inicio.